Ven a mi, junto a mi, porque yo te doy mi amor Yo te quiero y te llevo dentro del corazón Porque tú, solo tú, siempre tú serás mi amor Y mi amor es feliz, muy feliz junto a ti Y mi amor es feliz, muy feliz junto a ti Yo sentí tu pasión y en tus ojos me perdí Y tus labios me dijeron, a tu lado soy feliz Porque tú, solo tú, siempre tú serás mi amor Y mi amor es feliz, muy feliz junto a ti Y mi amor es feliz, muy feliz junto a ti Cuando estoy junto a ti, se me quita mi sufrir Y a tu lado se me pasan las horas sin sentir Porque tú, solo tú, siempre tú serás mi amor Y mi amor es feliz, muy feliz junto a ti Y mi amor es feliz, muy feliz junto a ti Ven a mi, junto a mi, porque yo te doy mi amor Yo te quiero y te quiero y te llevo dentro del corazón Porque tú, solo tú, siempre tú serás mi amor Y mi amor es feliz, muy feliz junto a ti Y mi amor es feliz, muy feliz junto a ti Y mi amor es feliz, muy feliz junto a ti